El Ayuntamiento de Otompe Blanco mantiene los trabajos de limpieza y podado de áreas verdes en la ciudad de Chetumal. La presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, recordó que sus trabajos se han intensificado en esta temporada de lluvias, dadas las condiciones que ocasiona un rápido crecimiento de la hierba. Dijo que están dando respuesta a todos los reportes ciudadanos, de manera que diario se atiende en varios puntos de la ciudad. Gracias por ver el video.